Bienvenido a este taller de Doma Racional. Si tú sos la persona que está buscando tratar con caballo, que está buscando domar un caballo de la manera más práctica, más sencilla, más eficaz, más verdadera, con todo lo que requiere el tema de la comunicación, la etología equina, la técnica de este proceso de Doma Racional, seas o no seas la persona más experimentada en el trato y trabajo del Doma con el caballo, seas un adulto, seas un niño, seas una dama, seas un caballero, seas que tenga o no tenga experiencia con el tema de trabajar o domar un caballo, este es el lugar indicado. Mi nombre es Marcelo González, hace 25 años que soy profesional en el tema de la Doma Racional, toda mi vida ha sido vinculada con el caballo, toda mi vida ha sido vinculada con el medio ambiente, con la naturaleza, con el entorno, con el caballo, he tenido oportunidad de practicar varias disciplinas ecuestres y cada una de ellas me fue nutriendo para que hoy día pueda transmitir todos estos conocimientos para ustedes. En realidad yo fui, como les decía, una persona que me crié en el entorno natural, digo, y así fue sucediendo mi vida con el entorno con el caballo y así algunas de las disciplinas que pude practicar fue el arte de la jineteada, de rodeo y bueno, desafortunadamente tuve un accidente, un accidente feo en un momento de mi vida en el cual una fractura de fémur me sacó de ese vínculo que desde niño ya traía con el caballo de permanentemente estar junto a él y ahí bueno, tuve 11 meses sin poder tener esa vinculación con el caballo y en realidad extrañé mucho ese acercamiento con él. De ahí es que, bueno, de ahí pasó que en realidad yo digo que a veces las cosas pasan por algo cuando tienen que pasar realmente y bueno, yo creo que fue bien marcado el momento en el que tenía que dejar de hacer esa actividad y ahí después de ese accidente descubro lo que es la doma racional, descubro este sistema y es un sistema que lo adopto y empiezo a adaptarlo a mi manera, a todo lo que yo de repente ya podía saber con el otro proceso, saber de caballo, empecé a adaptarlo a mi manera y así fue que se sucedieron que durante estos 25 años de carrera, de edad 27 o 25 de que empecé a editar talleres, dos años antes, después que conocí el sistema lo experimenté para mí mismo, para ver si realmente servía, si realmente era oportuno poder empezar a transmitirlo y ahí se dio una cuestión de casualidad, casualidad que me llevó a que hoy día sean más de 1700 personas que han participado en estos talleres de todo el mundo, 206 talleres dictados y bueno, como les decía, eso me llevó a la experiencia de esto. Pero bueno, a lo que vamos, ¿qué fue que vimos en el primer video y en el segundo video? ¿Se acuerdan como que yo les decía que esto es el ABC del proceso, del inicio hasta llegar a la monta de ese caballo en estos tres días, en este caso en esta potra salvaje, en esta potra múster, en esta potra cruda? ¿Qué fue lo que vimos en el primer video? Es el cómo yo poder tener que trasladar a ese caballo para el picadero, para el salón de clase, para ese primer día de escuela de él. ¿De qué manera lo hacía? ¿Qué era lo que le pasaba a ese caballo cuando estaba en esa situación? El segundo video de lo que vimos fue el acercamiento del depredador a la presa, el de no enfocar a la presa, el de sentirse relajado, el de sentirse seguro, de sentirse determinante ante la acción que iba a empezar a hacer con ese caballo. Entonces, aquí yo creo que si ustedes de repente no pudieron ver esos dos videos, lo aconsejable es que vayan a verlos, hagan clic en el link de la página, vean esos dos videos anteriores para obviamente entender este tercero, que en este tercero va a estar dado la primera monta. Entonces, ¿cómo yo llego? ¿Qué es lo que tiene que pasar para que esto llegue a ser el caballo montado en el tercer día? Que no quiero decir que se tenga que hacer, pero sí se puede llegar a lograr, si hay una buena comunicación, un buen vínculo, un buen diálogo, una buena lectura del caballo hacia él y él hacia nosotros. Entonces, es por ahí. Si no vieron los primeros dos videos, obviamente deberían de verlos porque es el ABC de lo que es el proceso hasta la monta del caballo. Vamos al siguiente paso, que es cuando voy a empezar a ensillar a mi caballo por primera vez. ¿Cuáles son las partes que tengo que tener en cuenta para esto? Obviamente digo que ya esto viene siendo preparado, los ingredientes vienen estando puestos, como para que cuando llegue a la acción, mi caballo esté preparado para eso. Entonces, nuevamente, la filosofía que vamos a trabajar en todo el proceso, en todo un entrenamiento, en todo un trato con nuestro caballo, siempre va a ser lo previo para lo consiguiente que va a sucederse. Entonces, en este caso, es la primera vez que yo voy a ensillar a mi caballo. Voy a ponerle una montura, voy a ponerle una manta, voy a ponerle la presión de la cincha en la barriga, que esas cosas son muy importantes. Que aquí hago un paréntesis en el tema de la presión de la cincha, que muchas veces, muchas veces pasan accidentes graves, incluso hasta determinantes, porque se ajusta la cincha en demasía, digo, y ahí puede llegar a producir un accidente, pero bueno, ya me voy a desplayar en ese tema. ¿Qué voy a hacer yo cuando mi caballo voy a ensillarlo por primera vez? Como les decía, lo primero que hago es hacerle olfatear las cosas nuevas que van a hacer para él, y obviamente, sobre todo, las primeras indumentarias, por así decirlo, que va a tener arriba del lomo de él. Entonces, al hacerlo olfatear al caballo, obviamente el caballo no va a estar atado en el palenque, no va a estar con los ojos vendados, no va a estar mañado de las cuatro patas, sí puede estar con el pie de amigo para inmovilizarlo, entre comillas, en su medida, pero si yo quiero hacerlo de una manera que el caballo esté suelto, mejor aún. Obviamente, el pie de amigo, como les decía, me va a facilitar, me va a favorecer de estar inmovilizando a ese caballo para poder actuar más libremente, ¿verdad? Entonces, al hacerlo olfatear cada prenda nueva que va a ser la primera vez para él, el caballo, a través del olfato, reconoce las cosas, ¿está? Siempre que él va a algo que está en desconocimiento para él, en algo nuevo para él, lo primero que hace es olfatear, porque el olfato es uno de los sentidos más desarrollados que tiene el caballo, entonces, ante el olfato, reconoce que hay peligro, no hay peligro, hay más o menos dudas o incertidumbres, y yo pudiendo ser capaz de saber eso, voy a dejar a que mi caballo reconozca lo que es esas nuevas prendas, por así decirlo, por primera vez. Generalmente, la primera vez que yo le voy a poner la montura, antes de la montura voy a poner la manta o el jergón o lo que va a ir debajo de la montura, esa prenda debería ya tener el uso de otros caballos, o sea, haberla puesto y haberla usado anteriormente por ese otro caballo, porque ese olor al sudor, a la transpiración de ese caballo, él lo asocia con algo que lo reconoce, porque el olfato, obviamente, de otro caballo ya lo reconoce. Entonces, como esta manta o el jergón o lo primero que se le vaya a poner en el lomo antes de la montura, ya tiene el olor del otro caballo, por reconocimiento ya sabe que hay algo que lo usó alguien de su misma especie, por así decirlo. Entonces, reconoce el olfato, le pongo la manta arriba, voy a poner la montura, la silla, el recado, lo que ustedes quieran usar por primera vez, no necesariamente tiene que ser una montura especial, sino la montura de la quitación que ustedes van a usar. Hay, obviamente, monturas que están más adecuadas para esta primera ensillada, pero bueno, ponemos la montura y ahí es cuando vamos a apretar la cincha por primera vez y el caballo va a percibir la primera sensación de aprete en la barriga de él. En realidad, la cincha debería estar en el externón del caballo, digo, para que no sienta la presión en la barriga mismo, es el lugar más cómodo que puede llegar a sentir esa presión. Entonces, ahí voy a ir ajustando, voy a ir poniendo presión hasta que en un momento el caballo me va a indicar de que ya le está molestando eso con algún movimiento. Hasta ahí es la manera donde yo pueda poder apretar esa cincha para que el caballo no se siga molestando y busque una alternativa de escape. Y muchas veces, como les decía, los accidentes ocurren, accidentes, ya les digo, letales, pueden llegar a ocurrir cuando ese caballo se siente mañado, trabado, está en un palenque y empiezan a apretar la cincha y no siente la sensación. Él es tan claustrofóbica que busca por cualquier manera de poder zafar de esa situación y como se siente mañado, que está apretado, está acorralado, se volea para atrás y generalmente esas caídas de caballos para atrás terminan un accidente gravísimo. Pero bueno, una vez que yo ya tengo mi caballo con esa presión en la cincha, obviamente con una presión en la cual no va a ser demasiado floca como para que me vaya a tirar la montura para abajo de la panza de él y ni tal, ¿no? Entonces ahí es cuando yo voy a largar a mi caballo. O sea, lo voy a soltar para que se exprese de la manera que sea para que esa expresión sea libre de él y ver la demostración de expresión que tenga en la cual ahí va a haber caballos que van a salir al tranco, hay caballos que van a salir del lomo duro como sacándose esa presión de encima, va a haber caballos que van a estar dando corcobos y salto como justamente para ellos eso es una molestia. Una presión en la barriga, un peso arriba del lomo, probablemente los estribos que estén colgando a los costados. Hay veces también que, por ejemplo, me ha preguntado, bueno, ¿y yo lo puedo usar sin estribos primero para la primera ensillada? No está mal, digo, está bien, digo, y después en la segunda o tercera ensillada puedo poner los estribos al costado que golpeen un poco en las costillas de él, en los costados de él para que obviamente se vaya acostumbrando también. Entonces ahí, esa libre expresión que va a tener el caballo es querer sacarse la molestia. ¿Qué es lo que va a tener que pasar? Que se va a tener que acostumbrar a andar con eso encima, digo, porque no va a generarle daño, no le va a generar incomodidad extrema, digo, simplemente digo que hay caballos, ya les digo, pueden ser que se molesten más que otros a la hora de llevar esa presión en la barriga y esa carga arriba. Y así sucede el tema de cuando es la primera ensillada de mi caballo. Obviamente, cada vez que se ensille, cada vez más se va a ir acostumbrando a esa sensación, a esa presión, a ese peso arriba del lomo de él. Entonces aquí vendría el tema de la montada por primera vez. Ya con mi caballo acostumbrado a la montura, acostumbrado a un peso extra encima, acostumbrado a los estribos, lo que yo voy a hacer es comenzar a hacer presión en el estribo, ¿está? Muchas veces puedo hacerlo con la misma mano, agarrar el estribo y empujarlo hacia abajo, una, dos, tres veces, ponerle escalera a presión, uno, dos, tres, cuatro, cinco, del otro lado lo mismo, del lado derecho, poner el peso, como que si, o sea, prepararlo nuevamente como lo que fuera a ser cuando yo pusiera el pie en el estribo y estar el peso ese, que ese peso se va a transferir obviamente al lomo del porque está el estribo y la estribera está unido a la montura, a la silla, entonces esa presión la va a sentir en el lomo. Entonces yo trato de buscar, preparar a mi caballo para que en esa presión él esté acostumbrado mediante que cuando vaya a poner el pie en el estribo y vaya a tener que mi propio peso poder trasladarlo arriba al lomo a través de la estribera que él la conozca, ¿no? Entonces eso lo hago, puedo hacerlo con la mano o con el mismo pie poniéndole la presión medianamente suficiente como que él la acepte, ¿ah? Una vez que veo que la acepta bien de un lado, del otro, de un lado, del otro, voy a hacer pie en el estribo y me voy a quedar entre comillas medio colgado en el estribo y tratando de equilibrar el mayor porcentaje del peso a ambos lados, no es que por ejemplo yo pongo el pie en el estribo y traigo todo el peso para mi lado, ¿por qué muchas veces el caballo se mueve para montar o mismamente viene para al lado de nosotros? Porque la inercia mismo hace que ese desequilibrio haga que el caballo se mueva o que obviamente ese peso no se balance bien, entonces yo siempre voy a buscar si soy una persona pesada o igualmente si soy liviano buscar el equilibrio entre cuando vaya a bolear la pata para el otro lado, también lo mismo hago de un lado que del otro, ambas veces para un lado y para el otro hasta que en un momento digo, dando esos impulsos también equilibrados en el cual voy a tener que suceder para que el mismo empuje me pueda llegar a apoyarme en ese estribo y a bolear la pata para el otro lado a pasar la pierna mía por encima del lomo de ese caballo lo voy a hacer a medida en la cual yo pueda considerar que tenga esa presión equilibrada y ahí voy a montar voy a estar montado encima de él y eso lo repito una, dos, tres, cinco las veces que sea necesaria muevo mi caballo después de abajo me bajo o sea, obviamente me bajo primero lo muevo para desbloquearlo entre comillas y lo hago en otro sector a esa maniobra de un lado del otro hasta que voy a estar seguro y confiado de que mi caballo aceptó el ser montado y esto es muy importante la primera vez que yo voy a montar mi caballo como todas las cosas que van a suceder por primera vez tienen que quedar bien claras bien detalladas bien determinadas para que mi caballo de ahí en más aprenda a quedarse quieto a poder asimilar lo que uno está enseñándole y lo que está haciendo una vez que yo estoy encima de él montado ya les digo esa maniobra la practico las veces que sean necesarias para poder tener la seguridad en mí bueno ahí es cuando yo voy a salir a andar por primera vez en mi caballo que va a pasar acá cuáles son las opciones que voy a tener para salir a montar por primera vez andar en mi caballo bueno la primera la primera y la más cuidada y la más protegida y obviamente estamos hablando en el caballo potro que nunca fue montado nunca fue nunca tuvo nadie encima poder usar el caballo guía el caballo apadrinador el caballo que me acompañe a poder cuidarme y a poder guiarlo conmigo arriba ¿está? entonces para eso voy a poner ese caballo guía con alguien encima digo me lo saque agarrado me lo saque corto del cabresto y bueno y ahí empezar a poder dejar que el caballo aprenda a andar conmigo encima con el acompañamiento de ese caballo guía yo voy a hacer que me va a proteger a mí digo de algún corcobo por ahí que pueda llegar a dar o alguna reacción molesta que pueda llegar a tener conmigo arriba digo y que no sea perjudicial para mí voy a tener ese control con el caballo guía adelante y con el acompañamiento de ese apadrinador por así decirlo ahí vamos a ver que el caballo se empieza a soltar digo yo también me tengo que ir aflojando encima de él digo soltando mis mis aductores respirando largándome cuanto más flojo yo pueda estar arriba de él cuanto más relajado pueda estar arriba de él cuanto más suelto pueda estar arriba de él mejor va a ser para él porque no va a sentir esa presión que puede sentir digo cuando uno está rígido cuando está poniendo fuerzas digo extremas digo por no sentirse seguro y eso va a ser que el reflejo ese va a ser que mi caballo se sienta también seguro la primera vez que yo voy a montar no van a ser más de tres cuatro cinco minutos con eso está bien yo lo único que quiero es que el caballo aprenda a empezar a acostumbrarse a andar conmigo encima aprende a acostumbrarse a las piernas de los costados digo que no le van a hacer daño que esas cosquillas digo vaya a tener que ir perdiendo el miedo de las cosquillas la presión a las piernas el ir tocándolo arriba digo que no vea que es algo que lo dificulte a él digo para poder andar y bueno y así sucesivamente monta tras monta digo cada vez va progresando más digo porque obviamente se va sintiendo más relajado se va sintiendo más confiado yo a la misma vez también veo que mi caballo me va aceptando y en un momento saco el apadrinador o el caballo guía para poder empezar a montar y andar solo en el picadero yo siempre a veces este hay muchas historias digo que de repente uno se acuerda y las puede ir dialogando con ustedes digo que son son lindas de compartir muchas veces esa historia y me acuerdo una historia que me marcó me marcó mucho la importancia que tiene el caballo como es el vehículo en realidad que le da al otro y me da a mí en realidad de poder ese pasaje de ida y vuelta y un caso de lo que más me acuerdo es un chico que era muy escaso de recursos económicos y sociales y hasta culturales pero si tenía un gran amor por el caballo una gran pasión por el caballo y una gran vocación por el caballo y hacía practicaba doma tradicional pero bueno en un momento él me manifestó que también era de las cosas que quería aprender a hacer este tipo de sistema bueno hasta aquí que ese chico terminó trabajando conmigo durante un tiempo bastante largo terminó siendo parte de mi familia terminó siendo un excelente jinete en prueba que corrió disciplinas de caballos de rienda y de doma y de domadores y bueno y hoy por hoy es un excelente profesional que sigue en el área del trabajo con el caballo y bueno y que me dio esa oportunidad de poderlo haberlo conocido y poderlo haber brindado esta oportunidad que en realidad él mismo se la brindó y bueno y llegó a eso en realidad y entonces he ido viendo los comentarios y he ido contestando muchos de ellos y bueno y ahora viene la pregunta que en muchos de esos comentarios si Marcelo y no podríamos poder saber algo más de caballo o sea poder ir más profundizar más en el tema y tal como yo les decía digo estos talleres tratan de buscar que no se sobrecarguen de información y en realidad mismamente a pedido de ustedes se va a formar un curso digo voy a formar un curso en el cual nada digo se va a formar un curso que justamente todos estos temas que fuimos tratando en este taller los vamos a profundizar vamos a sin duda a generar mucho más información y esto les quiero contar que va a salir va a salir a la venta en estos próximos cinco días el próximo lunes y estos cinco días en adelante va a tener una promoción especial y va a tener muchas sorpresas para ustedes o sea que estén atentos a a su correo que de ahí en más les voy a ir contando todas las sorpresas y todas las las cosas que van a pasar en este curso nada es por ahí la cosa creo que va a ser muy oportuno para todos y bueno nos vemos en el próximo video vamos a ver